Presentan ABN AMROBAN Y OSCA, la tarjeta de los uruguayos Desde Tele12, vía satélite para Uruguay y América Latina, esta es la edición central de Telemundo Buenas noches amigos, bienvenidos, acá tenemos lo principal de hoy Titulares, el BID aprobará este año otro préstamo por 200 millones de dólares para apoyar al sistema financiero Dura reunión entre el Ministerio de Salud Pública y los funcionarios que están de paro Alguilar de Boa ocupado, se sumó el Centro Asistencial de la Costa El doctor Licidini quiere que le inyecten pentotal para demostrar que dice la verdad No alcanzan los votos en diputados para aprobar la cuotificación de la participación de mujeres en política En la Argentina, el Congreso debate a esta hora la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida Vamos ahora al desarrollo de la información El Ministerio de Salud Pública entregará el próximo día viernes a los funcionarios La última propuesta de ajuste salarial para buscar una solución al conflicto A la ocupación del Hospital Vilar de Boa se sumó hoy el Centro Asistencial de la Costa Los funcionarios cortaron 18 y mantuvieron con el subsecretario una reunión que calificaron como muy dura Como informó Telemundo, desde la hora cero de ayer el Vilar de Boa está siendo gestionado por una comisión interna de funcionarios Y la Federación de Funcionarios de Salud Pública anunció que podrían ocuparse el Pereira Roser, el Piñeiro del Campo Y las colonias Eche Pari y Santín Carlos Rossi, además del Hospital de Maltanado El gremio médico en tanto solo ha decidido realizar el paro de 96 horas, pero no acompaña a las ocupaciones En el Vilar de Boa también están internados varios presos que están custodiados por policías Por su parte el Ministro Bonilla consideró irresponsable la medida de ocupación Y habló de terrorismo asistencial El Ministro comunicó estas ocupaciones de forma preventiva a la justicia penal Los funcionarios pretenden un aumento de 2.000 pesos E hicieron otro planteo, que se distribuyan los más de 100 millones de pesos Que el Ministerio no ejecutó el año pasado El Ministerio por su parte ofreció repartir el dinero ahorrado por la no provisión de vacantes Que según opinan permitiría aumentar en unos 400 pesos a cada uno de los funcionarios Y médicos con salarios más bajos Vamos a indicar que, como señalamos, los funcionarios del Ministerio de Salud Pública Que se reunieron con el subsecretario de la cartera esta tarde Dijeron que la reunión fue muy dura Vamos a ver por qué Nosotros hemos resuelto una medida que es de paro La asamblea el próximo jueves será la que resuelve cómo se sigue adelante el conflicto Nuestra responsabilidad es, como lo dijimos, atender la urgencia, la emergencia Atender correctamente esto Y por supuesto, toda la solidaridad con los funcionarios Que sus reivindicaciones son totalmente justas Pero cada gremio encara las medidas que en su momento entiende oportunas Entonces, si persiste esta situación, ¿se puede llegar a un caos asistencial dentro del ámbito de salud pública? Bueno, yo deseo fervientemente que encontremos caminos de acercamiento, de diálogo Y que lo más importante es que esto ha motivado y que en estos 3, 4 días La población tenga conciencia de que si no le buscamos una salida Que esto lo compartimos con el Ministerio Una vieja deuda que hay con la salud pública Ya no es la salud pública de los indigentes Es la que atiende a la mitad de los uruguayos Por lo tanto, el esfuerzo tiene que estar en buscarle los recursos Que correspondan para salir de esto con un sector público fortalecido Amigos, este era el presidente del Sindicato Médico del Uruguay Que dice que los médicos cumplen, sí, su segundo día de paro Aunque no participan de las ocupaciones Todavía les estamos debiendo el final, el resultado de la reunión Entre el Ministerio de Salud Pública y los funcionarios Queda para más adelante En tanto, el BID va a aprobar este año un préstamo Por 200 millones de dólares para consolidar el sistema financiero uruguayo El contador Enrique Iglesias, presidente del BID Dijo que hay confianza internacional en el país Que lo peor ya pasó y que hay que seguir remando Estamos teniendo la macroeconomía bajo control El control de la inflación es muy importante Y sobre todo lo que ha sido importante en mi modo de ver Es el manejo de las expectativas Yo creo que el cumplimiento de los contratos Ha sido muy importante Y creo que eso nos facilita un poco la credibilidad Y yo creo que la confianza es muy importante Creo que el país está recomponiendo la confianza Y eso es lo básico para poder crecer Presidente, en el frente financiero Parece que no se ha recuperado totalmente la confianza Si uno piensa que hoy el 59% son depósitos a la vista Cuando antes era crisis la situación era completamente distinta No se sale de esto de un día para otro Así que las cosas llevan tiempo Pero como le digo, las señales que hay Es que las cosas se están recuperando lentamente Esto no se puede avanzar rápidamente ¿Algún préstamo? Hemos evaluado las actividades de aquí a fin de año Estamos pensando, vamos a tener una operación Un préstamo para consolidación del sistema financiero De unos 200 millones de dólares Se va a aprobar también a fin de año Tenemos otra operación de apoyo a los municipios El programa de obras municipales De unos 60 millones de dólares Y tenemos también un programa de apoyo Al sector ganadero de 25 millones de dólares Quiere decir que son las operaciones más o menos del año Siempre procurando dar liquidez Pero al mismo tiempo a los sectores productivos Buscan en Rivera a los responsables Por los más de 15 kilogramos de cocaína Que la policía encontró enterrados En un camino vecinal en la zona suburbana Ampliamos con nuestro corresponsal en el norte Mediante una minuciosa investigación La policía del departamento de investigaciones De la jefatura de Rivera Logró localizar en las cercanías De la ciudad 15 kilos 700 gramos De cocaína en pasta básica Por ejemplo ladrillos como este Que pesa un kilo con 40 Actualmente la policía viene Profundizando las investigaciones Para dar con los responsables De este hecho La policía cuando patrullaba la zona Escuchó la detonación de un disparo de fuego No logrando localizar a él o los responsables En dicha búsqueda Encuentran tierra recientemente removida Cubierta con ramas de árboles exportados Y frescos Desde el lugar se extrae de su entierro Una conservadora en espuma plas Que contenía 15 paquetes en nylon negro Con la droga Luis Alberto Moreira Telemundo Rivera Gracias Luis Alberto El ex director nacional de aduanas El doctor Víctor Lissidini Pedirá que se le inyecte Pen total o suero de la verdad Para demostrar que no está mintiendo Como dijo a Telemundo En la víspera En la primera entrevista Concedida a la televisión Lissidini considera Que está preso por defender La industria uruguaya En tanto su abogado Recusó a la fiscal de Carmelo Doctora Alba Corral En función de una situación De un proceso De manifiesto del doctor Lissidini En un reportaje periodístico Y a raíz del cual Se habría instruido un sumario En relación a la mencionada Representante del ministerio público Y que nosotros entendemos Sin cuestionar naturalmente La ética y la moral De la doctora Alba Corral Que podrían haber Algunos elementos Que incidieran en el aspecto subjetivo Que tangencialmente Entonces gravitaran Sobre la imparcialidad Que deben de tener Los operadores jurídicos Dentro del proceso penal Lo que dice concretamente El abogado Es que la fiscal Fue tiempo atrás Sumariada y trasladada De Salto a Carmelo Luego de ser denunciada Por la aduana Sin embargo Un comunicado De la asociación de fiscales Recuerda hoy Que el traslado No fue una sanción El comunicado Rechaza además Toda consideración Que tiende al descrédito Personal de los magistrados Volviendo a Lizidini El exdirector de aduanas Pedirá ser sometido Al pentotal También conocido Como suero de la verdad Su abogado Ya siguió ese camino Antes Cuando defendía A una mujer Acusada de homicidio Pero en aquel caso No fue aceptado En ese sentido Se expidió El tribunal de apelaciones Se expidió El instituto técnico forense En el sentido De que Primero La prueba era Ilegal Por cuanto Significaba Una confesión Coactiva Una confesión Inducida El instituto técnico forense Esgrimió Argumentos De ética Profesional Y además De carencias Infraestructurales Y estas carencias Se refieren Al año 1991 Imagínese Que con el deterioro Del presupuesto Del poder judicial Hoy Las problemáticas Infraestructurales Se ve enormemente Acentuadas ¿Y el detector De mentiras? El detector De mentiras Tengo entendido Que se ha utilizado Por otras sedes Aparentemente No tendría Las objeciones De carácter Técnica De carácter Jurídica De carácter Constitucionales Si nos referimos A los derechos humanos No es una prueba Invasiva Como es en todo caso El tema Del narcoanálisis Y por allí Capaz que encontramos Una salida Para buscar Un elemento De prueba Heterodoxo Excepcional Y para demostrar Que Lizidini Es absolutamente Inocente De los cargos Que se le están Formulando A propósito Del paro De los funcionarios Del Ministerio De Salud Pública Está ahora sí Pronto el tape Del resultado Del encuentro De esta tarde Entre el Ministerio Y los funcionarios Una reunión dura Ha sido muy dura Digo porque El ministro O sea El subsecretario En nombre del ministro Cuestiona Nuestras medidas Y nosotros Cuestionamos Del señor ministro Que nos haya llamado Terro Porque somos Trabajadores Que defendemos El salario Y le volvimos A repetir Al ministro Lo mismo Que le habíamos repetido En toda la prensa Que nosotros Le cambiamos Por la palabra Terrorista Y le aceptamos Como válida Si él pasa Dos días En la sala 11 Del hospital De la Revolta Una como médico De guardia Y otra como paciente Entonces después De ahí Podríamos discutir De salud De salud Mientras tanto Nos creemos Que sabemos Mucho más Nosotros Los trabajadores Que ellos El término terrorista Había sido utilizado Por el ministro Porque dijeron Que los funcionarios De salud pública Habían realizado Esta ocupación Con sustitución De autoridades Es decir Ustedes tomaban Funciones Que no les correspondían Según dice el ministro ¿Ustedes qué dicen Sobre el tema? Las ocupaciones Históricamente En la federación Se hacen Desplazando Las autoridades ¿Verdad? Como se ha hecho También En la actividad privada Nosotros lo que hicimos Fue sustituir La dirección Técnica del hospital Por la dirección De los trabajadores Asegurando La emergencia La urgencia Asegurando además La asistencia De los pacientes Internados El ministro Digo Está un poco Enredado En primera instancia Digo Conoce Poco Del tema Salud pública Cuando habla Del hospital Vilar de Bo Y operaciones No hay Operaciones En el hospital Vilar de Bo Es un centro De referencia Nacional A nivel De agudos De psiquiatría Por otro lado Digo Nosotros No damos Las altas Son los médicos Quien hacen efectiva El alta De los pacientes Cuando Estos Están en condiciones De hacerlo Y lo hacen Los médicos Por lo tanto Digo La tarea es Médica Y de los trabajadores La ocupación Digo Nosotros lo que podemos Asegurar A los familiares De los pacientes Como a la opinión Pública Es que la ocupación De estos dos centros Que tenemos Tanto el centro De salud De la costa Como el hospital Vilar de Bo Están en perfectas Condiciones Está haciendo La urgencia La emergencia Y la asistencia De los pacientes Internados Es la misma De todos los días Solo que más humana Vamos a lo más Impactante Del plano Internacional Los diputados Argentinos Aprobaron Por unanimidad Un decreto Presidencial De Kirchner Que da rango Constitucional A un convenio Internacional Que declara Imprescriptibles Los crímenes De lesa humanidad Además a esta hora La Cámara Baja Argentina Sigue debatiendo La anulación De las leyes De obediencia De vida Y de punto final El tema El tema De derechos Humanos Sigue sacudiendo A la Argentina De Kirchner Hoy Concitó La máxima Atención E hizo salir A miles De manifestantes A las calles Cuando la Cámara De diputados Aproba Por unanimidad Un proyecto Enviado Por el Ejecutivo Que da rango Constitucional A la Convención Internacional Sobre la Imprescriptibilidad De los crímenes De guerra Y lesa humanidad Mientras tanto Los congresistas Siguen debatiendo A esta hora La anulación De las leyes De obediencia De vida Y punto final Que beneficiaron A los represores De la última Dictadura militar Que gobernó Entre 1976 Y 1983 Miles de personas Convocadas Por partidos políticos Organismos De derechos humanos Y sindicatos Marcharon Hacia el Parlamento Para exigir La anulación De las dos leyes Y celebrar La aprobación Del decreto presidencial En la reforma Constitucional De 1994 Aprobada Bajo el gobierno De Carlos Saúl Menem Se incorporaron A la carta magna Todos los tratados Internacionales Sobre derechos Civiles y políticos Pero quedó Expresamente fuera El que declara Imprescriptibles Las violaciones A los derechos humanos Cualquiera sea la fecha En que hayan sido cometidos ¿Qué hay para más adelante En Telemundo? Bueno, lo que no hay Es votos Los diputados Para aprobar La cuotificación De la participación Política de la mujer Esto va para nuestra última parte ¿Qué más adelantamos, Alejandro? Y también vamos a ver Qué proponen Los distintos sectores políticos Para ver si se puede bajar Por lo menos en algo El precio de la cara Un tema interesante En la última parte Ahora hacemos la primera pausa Y ya venimos El Telemundo El Telemundo Y ahora los dos breves Día de la juventud Naciones Unidas reclama estrategias Para que los jóvenes Se encuentren trabajo Hay 74 millones en el mundo Que están desempleados Para el secretario Kofi Annan Trabajo decente y productivo Equivale a ciudadano Independiente y responsable En instantes En Telemundo Destacamos Entre otros temas Graves accidentes En las últimas horas En la Costa de Oro Nuestro país pretende Que los inmigrantes uruguayos En España Tengan por lo menos Los mismos derechos Que los peruanos Y los chilenos Dijo el canciller Doctor Viviero Perdi España Está dispuesta A analizar la situación Pero se rige Por las normas De la Unión Europea Dijo en Montevideo El secretario de Cooperación De la Cancillería Española Es que queremos Que todas las personas Que estén en España Estén en situación de legalidad De plena legalidad Porque si no Acaban cayendo en manos De mafias Acaban en condiciones En que Circunstancias de trabajo O de seguridad social O sus condiciones Retributivas No son las mismas Que las que tendrían Si fuesen legales Es un tema complicado Nosotros lo hemos venido trabajando Seguimos trabajando en él Hemos presentado dos proyectos De convenios A España Están bajo consideración De las autoridades españolas Les hemos pedido Que por lo menos Nos den el tratamiento Que le dan a los peruanos Y a los chilenos A los que se le da Un tratamiento Un poco más preferente Y hemos trabajado En esa línea También en materia De licencias de conducir Licencias de conductor Donde también hay tratamientos Que consideramos Que deben ser Equilibrados Y parejos Este mes Se hará la licitación Para la construcción De dos pabellones En la cárcel De Canelones Y el ministro Siglin Gestiona también Ante el ministerio De economía Los recursos necesarios Para el penal De libertad Firmamos hace ya un tiempo Con el ministerio De obras públicas Para la reconstrucción Parcial De libertad Y también abrimos Ahora a fin de mes La licitación De llamada a precios Para la construcción De dos pabellones En Canelones Esto es previo al motín Lo destruido Por el motín Lamentablemente No hay recursos Así que no se va a arreglar Salvo El enrejado Imprescindible Para la seguridad Después Lo que se destruyó Consultorio odontológico Y demás Dependencias Lamentablemente No se puede Reponer Ese tipo De servicios Que se le daban A los reclusos Pero en caso De urgencia médica U odontológica ¿Dónde van a ir los reclusos? Se tomarán Medidas Para ser atendidos En algún centro Hospitalario ¿No? Ahora vamos Con lo más destacado De la crónica policial Un motociclista Y un conductor Resultaron gravemente heridos En dos accidentes Registrados En rutas De la costa de oro En uno de esos accidentes Chocaron dos motos Estimamos hace ya un tiempo Con el ministerio de obras públicas Para la reconstrucción parcial De libertad Y también abrimos Ahora a fin de mes La licitación De llamada a precios Para la construcción De dos pabellones En canelones Esto es previo al motín Lo destruido Por el motín Lamentablemente No hay recursos Así que no se va a arreglar Salvo El enrejado Imprescindible Para la seguridad Interna Después Lo que se destruyó Consultorio odontológico Y demás Dependencias Lamentablemente No se puede Reponer Ese tipo de servicios Que se le daban A los reclusos Pero en caso De urgencia médica U odontológica ¿Dónde van a ir los reclusos? Se tomarán medidas Para ser atendidos En algún centro hospitalario ¿No? Ahora vamos Con lo más destacado De la crónica policial Un motociclista Y un conductor Resultaron gravemente heridos En dos accidentes Registrados En rutas De la costa de oro En uno de esos accidentes Chocaron dos motos Y un automóvil El accidente ocurrió Cuando un ciclomotor Conducido por Eduardo Javier Rosa De Chiapieta De 33 años Circulaba por la ruta Intervalinaria Al este Al llegar a la altura Del kilómetro 23.900 Envistió La moto Conducida por José Iglesias Romero De 57 años Que se desplazaba En el mismo sentido E intentó salir De la ruta Los dos Cayeron al pavimento Y a la vez Fueron embestidos Por el auto Conducido por un hombre De 43 años Que viajaba También hacia el este Atendidos en el lugar Por una unidad De emergencia médica Se certificó Que Eduardo Rosa Presentaba traumatismo De dorso Y miembro inferior De cadera Mientras tanto José Iglesias Fue trasladado Con urgencia Al hospital policial Donde quedó internado En el CTI Poli-traumatizado Y en estado grave El conductor del auto No sufrió lesiones Esta tarde Otro grave accidente En la Costa de Oro Fue en la ruta 11 A la altura Del kilómetro 160 El conductor El conductor de este vehículo Fue a rebasar un camión Mordió la banquina Y volcó En forma espectacular Julio Osorio De 49 años Que viajaba solo Resultó Poli-traumatizado Y está en grave estado Internado En un sanatorio De pande El agobiante Verano europeo Ya dejó un saldo De más de 100 muertos En Francia Mientras que los incendios Y otros desastres Se repiten En una decena De países Del viejo continente Fenómenos Inusuales También Se han registrado Por ejemplo En Miami Y en el sur De Brasil Ampliamos Tienen 70 80 Y hasta 90 años Y jamás en su vida Habían sufrido Una ola de calor Como la del verano De 2003 En Francia Ya son 100 Los muertos Como consecuencia De temperaturas Que superan Los 44 grados Y mínimas En la madrugada De 29 grados Los hospitales No dan abasto El 80% De la energía Eléctrica Francesa Es generada Por 19 plantas Nucleares Que necesitan Enfriar sus reactores Con agua Y esta Es tan escasa Que las autoridades Quebraron Una ley ambiental Restringiendo El consumo De agua potable Para utilizar Arroyos Lagunas Y embalses Para enfriar Los reactores Así y todo Las restricciones En el uso De la energía Ya se anuncian Para la próxima semana Y los incendios Siguen Como en Portugal España Holanda Italia Y Austria Y pasan cosas Como que el 42% De las computadoras En el Reino Unido Y Francia Han sufrido fallos En su funcionamiento Y en Suiza Los horarios de atención Al público Ahora son de 6 A 10 de la mañana Y de 6 de la tarde A 10 de la noche Y ni que hablar De los mosquitos Fenómenos increíbles Y sorprendentes Como las trombas Que se forman En menos de 40 minutos Y amenazan Las costas de la Florida O el caso Del centro sur De Brasil Donde se batan Récords de temperatura Pero bajo cero Con imágenes de campos Y hasta arroyos Completamente congelados Y en la Argentina Está presa María Julia María Julia Alzogaray Presa Desde hoy temprano Y en Estados Unidos Un señor También está preso Porque quiso pasar Por la aduana Un lanzamisiles Acá en nuestro país Y volvemos Con el tema De la carne Perdón A mi sistema Enseguida viene En el Telemundo Sí Para el cierre El tema Del precio De la carne Una solución Podría ser En nuestro país Importar carne Es una opinión Vamos a tenerla Acerca del cierre De Telemundo Claro Porque hay quien dice Que el problema De la carne Se resuelve Con más carne Veremos Varios opiniones Hacemos otra pausa Y ya venimos En Telemundo Y ahora Noticias Redes Renacer Grupo de ayuda mutua De padres Que han perdido hijos Desde el 19 de agosto Se reúnen los Primero, tercero Y quinto martes De cada mes De 19.30 a 22 En el Sindicato Médico De Uruguay Sede de Boulevard Artigas 1515 Teléfono 6 00 66 68 708 52 15 622 93 99 En instantes En Telemundo Destacamos Entre otros temas Saneamiento Antía reclama La obra de Maldonado Con o sin Uragua El intendente municipal De Maldonado Dijo que el saneamiento Es impostergable Para su departamento Con o sin Uragua Antía está preocupado Por la próxima temporada turística La temporada turística Todo Punta del Este Se está preparando Pero si llega a venir Una temporada muy buena Que ojalá lo sea Y las señales dan Para que sea muy buena Hay riesgos Como los hubo En los últimos años De temporada buena Y eso es lo grave Es decir Estamos en una situación Crítica Y riesgos de contaminación Yo no quiero hablar mucho De esto públicamente Porque no es Pero o sea Uruguay la observó Por contaminación en el agua Sí, no, no Pero estamos hablando Del tema del saneamiento No, no Eso fue Eso fue otra cosa Que ya está resuelto Fue un desborde En la cañería Fue un desborde En una cañería Este Que ya no daba más Que tiene 50 años Y que está tapada Y justamente por eso Que hay que hacer La obra de saneamiento Cinco intendentes blancos Adhirieron a la candidatura Presidencial De Francisco Gallenal Se trata de los intendentes De Maldonado Enrique Antía De 33 Wilson El Sogoñi De Flores Carlos Masulo De Roche Y de Neuriel Correa Y de Lavalleja Hernán Vergara Propondrán en la mesa Ejecutiva nacional De Correntada Wilsonista Una definición Porque el doctor Francisco Gallenal Todavía no aceptó Oficialmente la postulación En el barrio Cotravi En el cerro En Caminos Civils Y 9 de Abril Ose inauguró Las redes de agua potable Que beneficiarán A más de 524 familias Son 2.600 personas Más de 1.500 niños De los barrios 30 y 28.80 Peso argentino 9.10 y 10.30 Real 9 y 10.10 Euro 30.45 y 33 Dólar interbancario Tanto billete como transferencia 27.850 y 27.900 En el mercado internacional Por una libra Un dólar 60.40 Por un euro Un dólar 13 El índice Dow Jones Bajó 1.01% El Nasdaq Perdón Subió 1.01% Y el Nasdaq También subió 1.53% El Bovespa Subió 0.31% El Merval Subió 0.17% Y la bolsa mexicana Subió 0.02% Presenta ADN Amromán El dato económico De Telemundo Esta noche Indica que El número de afiliados A las AFAP Alcanzó A los 627.000 Uruguayos Al cierre De julio Lo que significa Un aumento En 10.000 Personas No obstante Este incremento No se ha traducido En una mayor cantidad De trabajadores Que efectivamente Aporten Al sistema Ello puede deberse A las fluctuaciones Que ha exhibido El nivel de empleo De la economía Con un alza En la temporada turística Y una posterior disminución Y a un probable aumento En la precariedad Del empleo Entre cuyas características Se encuentra La no aportación A la seguridad social Por su parte El fondo Administrado Por las AFAP Alcanzó Al cierre De julio 1.145 millones De dólares Unos 250 millones Más Que a fines De diciembre Pasado Vamos otra vez Al plano internacional Vean ustedes Los soldados Estadounidenses Que dispararon Y mataron A un grupo De periodistas En un hotel De Bagdad Durante la guerra Actuaron En forma correcta Según el Pentágono Un hombre Quiso ingresar A Estados Unidos Con un misil Tierra-aire En la valija Y en la Argentina María Julia Alzogaray Símbolo De la farándula Menemista Está en prisión Preventiva Les contamos Por qué delitos Especulado reiterado Fraude en perjuicio De la administración Pública Incumplimiento de deberes Y falsedad ideológica Son algunos De los cargos Que se le imputan A la exfuncionaria El arresto preventivo De Bagdad Se produjo En medio De una campaña Del presidente Kirchner Por cerrar Todas las puertas A la impunidad Que le atribuye A la gestión De su enemigo Político El también Peronista Carlos Menem El FBI Detuvo en el aeropuerto De Newark En New Jersey A un hombre Que intentaba ingresar Con un misil Tierra-aire Como estos Con la intención De venderlo Las autoridades Aclararon Que el hombre No pertenece A ningún grupo Terrorista Y que es Un intermediario De la venta De armas Y ya anticipa Nuevos arrestos Para las próximas horas Un informe Del Pentágono Exoneró de cargos A los soldados Que dispararon Desde un tanque Contra el hotel Palestina Que albergaba A decenas De periodistas Y en el que murieron Un corresponsal español Y otro ucraniano Que cubrieron La guerra en Irak Nosotros preguntamos Si Alberto responde Uruguay Irán Uruguay Camerún Uruguay Camerún En Irán Mañana a las 9 y media Por la tele Si o no Si señor Por nuevo siglo Mañana 9.30 Uruguay Camerún En directo Se habló mucho Del pase de Munúa A la Coruña Sin embargo Curiosamente La Coruña Que participa En la Champions League No lo escribió Para mí que Munúa Se queda hasta Fin de año nacional El problema es que Nacional necesita plata No sé dónde va a sacar El que está entrenando Nacional es Martín del Campo Volvió Sí, volvió Y dice que volvió Por cosas extra fútbol No sé más De la nota que la hizo Asistente Salud a la de Raúl Vamos a ver qué dice La esperamos La esperamos Amigos les recordamos Entre otros temas Para más adelante En Telemundo Por qué naufraga La idea de cuotificar La participación De las mujeres En política Ya venimos Y ahora Noticias breves Juegos olímpicos El comité organizador Permitirá la seguridad Propia de los equipos Las leyes griegas Autorizan a cada país A concurrir Con sus propios agentes El plan de seguridad Para Atenas 2004 Tiene un costo De 600 millones De dólares En instantes En Telemundo Destacamos Entre otros temas Uruguay-Camerún Mañana a las 9.30 En Irán Mañana a las 9.30 De la mañana Uruguay-Camerún En Teherán Un partido seductor Y por qué digo Un partido seductor Porque los africanos Juegan muy bien Al fútbol Y porque Carrasco También pretende Que Uruguay Juegue bien Al fútbol Y entonces Es un encuentro Que todos estamos Esperando Con bastante atención En un lugar Exótico Hasta donde La comunicación Es difícil Porque hoy Ni siquiera La Asociación Uruguaya De fútbol Se ha podido comunicar Con la delegación De Uruguay Es tremendamente difícil Da permanentemente Ocupada La posibilidad De llegar A tener un contacto Con ellos Vamos a la presentación Del deporte Presenta Nativa El agua Etiqueta negra Del Uruguay Y un campeonato Muy especial Porque juega Uruguay Juega Camerún Pero a segunda hora O sea A las 11.30 Lo hacen Irán Con Irak En el medio Del volcán En una zona Muy peligrosa En una zona Donde no todo el mundo va Alguien dijo Bueno De repente No era seguro Que Uruguay valga Pero Uruguay Tiene la costumbre De asistir A donde nadie va Y de repente Con espíritu Hasta solidario Yo recuerdo Que Uruguay Fue a jugar Cuando hubo Un aniversario De Jerusalén En el año 95 95 Bien digo Nadie quería ir a jugar Uruguay fue y cumplió Uruguay fue a jugar A Yugoslavia Cuando el problema Borja de Segovina Y estábamos a 300 kilómetros Y jugó contra Yugoslavia Cuando nadie quería ir A la Copa América En Colombia Uruguay asistió a la Copa América Bueno En este lugar difícil Uruguay está Quiere jugar Va a ser seguramente Un buen partido Y va a ser un partido necesario Porque hoy día Hay que competir En un país difícil Con una temperatura muy alta Según se dice Cerca de 40 grados Vamos a la previa De este encuentro De este encuentro Que será televisado En directo Por Nuevo Signo Mañana 9.30 Juan Ramón Carrasco Aprovechó la escala técnica En España Para realizar un trabajo táctico Con el equipo Que seguramente Arrancará jugando mañana El arquero será Con la muerte en la cancha Un país que uno quiere Con un futuro quizás incierto Pero por el momento Tratamos de estar con los familiares De uno Y por qué no Entrenando con la tercera división De nacional ¿Qué pasó en River? Bueno, se llegó Una recesión de contrato Este Donde hubieron algunos factores Que Por lo pronto A mí me superaron Factores extrafutbolísticos Sobre todo Teniendo en cuenta La opinión De Del cuerpo técnico Hacia la persona de uno Pero bueno Ya Eso forma parte Del pasado Prefiero mantenerlo Como parte De mi propia intimidad Lo concreto Es que bueno Llegué a una recesión De contrato Que sinceramente No la esperaba Que me llegó Muy sobre la fecha Sobre todo El cierre de los mercados Y bueno En definitiva Esperando Sobre una posible posibilidad Mientras tanto Moviendo México Uruguay obtuvo Su tercera medalla En los Juegos Panamericanos Medalla de bronce Para el handball femenino El handball femenino Venció a la selección De Estados Unidos Aquí está La bandera uruguaya Volvió al podio En Santo Dominio Ahí está La delegación celeste Del handball femenino Que obtuvo hoy Al ganarle con claridad A Estados Unidos 35-21 La medalla de bronce Panamericana Una a una Las integrantes Del plantel primero Y el cuerpo técnico después Recibieron la presencia Verónica y Jusana Castro Haloy Laukoski Marquena Fleitas Marcela Esqueloto Marcela Griot María Noel Uriarte María Inés Terraño Victoria Graña Silvana de Armas Ivana Escabino Lorena Estefanel Cecilia Svet Florencia Polcaro Y Mercedes Amor Se emocionaron Celebraron Y se abrazaron Disfrutando cada instante Que Más de una Retrató con su propia cámara Las dirigidas por Eduardo Ruiz Vivieron así El momento más esperado Las chicas Consiguieron la tercera medalla Para nuestro país Segunda de bronce Tomándose revancha Del triunfo americano De la pasada jornada En la rama masculina El oro fue para Brasil Que goleó a Argentina 40-15 Dejando al uruguayo Evidenció así Un gran progreso En estos juegos En Winniepen 99 Mientras los varones Terminaron en la sexta posición Las chicas lo hicieron En el quinto puesto Las medallistas Regresarán el viernes A Montevideo El jueves Lo harán Yabán Y Silveira Con el bronce Y mañana Los remeros plateados Carpati Salvaño Medina Y Collac La noticia del día En Santo Domingo Fue el dopaje Con efedrina Del americano Mickey Grims Ganador de los 100 metros llanos E integrante De la apuesta 4x100 Que se quedó Con el primer lugar En la prueba madre El oro quedó Para el jamaiquino Michael Frater Y en el relevo Para Brasil Es el segundo positivo En lo que va de los juegos En el fútbol Panamericano Argentina Le ganó a Colombia Y en finalista Jugará frente al vencedor De Brasil México Y a mi como me gustan Las voces de garganta Con arena Para relatar goles Aquí lo tenemos A Silvio Luiz El brasileño Relatando de esta mano Lo cantó Silvio Luiz Lo marcó Abel Aguilar Para Colombia 25 del complemento Iván Argentina Hizo Hizo hasta que pudo A los 94 Empató el partido De esta manera Perrone Dijo Vamos al alargue Y en el alargue El gol de oro También fue para los argentinos Franco Cangele El árbitro norteamericano Fue corrido por colombianos Hasta el vestuario Argentina finaliza En los panamericanos Y en el sorteo de Quiniela De hoy El primer premio Correspondió al número 338 Del segundo Al vigésimo 897 482 493 698 811 477 468 544 813 068 359 218 862 390 343 960 909 541 Y 400 Sin repeticiones Para la tómola Les puedo asegurar amigos Que el primer capítulo Ya es sumamente seductor Para que ustedes Desde el próximo martes Queden atrapados Aquí entre doce Con tierra esperanza Sin dudas La gran novela del año En esta gran saga De inmigrantes Además de la historia De Toni Y su mujer amada María Precisamente en San Pablo Encontrará a muchos compatriotas Conocerá inmigrantes Como él Y mirá otra bella Historia de amor Esta vez con una judía Camille Papel De Ana Paula Arossi Están en el elenco Entre otros Los grandes Raúl Cortés Antonio Fagundes Y Fernanda Montenegro La más notable Actriz brasileña La única De habla No ingresa Que compitió Por el premio A mejor actriz En la entrega Del Oscar En oportunidad De Estación Central Terra Esperanza Esta fue escrita Por Benedito Ruy Barbosa Y consta Con la dirección general Y de núcleo Del aclamado director Luis Fernando Carvalho El precio De la carne Y las mujeres En política Algunos de los temas Para dentro de instantes En el cierre De Telemundo Ya ven Y ahora El pianista alemán Andreas Hengel Se presenta mañana En el Centro Cultural De España La película uruguaya El viaje hacia el mar Liberó recaudaciones El pasado fin de semana Superó a locos de ira Que tiene como protagonistas A dos peces pesados De la pantalla grande Jack Nicholson Y Adam Sandler Es una presentación De Álico Líder mundial En seguros de vida Y ahorro Que ofrece el respaldo Del mayor grupo Asegurador Y financiero internacional Adelante Patricia Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Para ti Alejandro Y para todos Televidentes De Telemundo 12 Desde el Centro Mundial De CNN En Atlanta Estas son las noticias Más importantes Para hoy martes 12 de agosto En el Medio Oriente Dos atentados suicidas Ensombrecieron Este martes El proceso de paz Los ataques Causaron la muerte De dos israelíes Y dejaron por lo menos Una docena de heridos La llamada Brigada De los mártires De Al-Aqsa Asumió la responsabilidad Por uno de los atentados Y el grupo Accionista Jamás Reclamó la autoría Del segundo El presidente Interino De Liberia Moshe Sbra Instó a las puertas Rebeldes A sumarse A los esfuerzos Por afianzar El cese del fuego En el país Un comandante De la infantería De Maridad Dialogó con los insurgentes Tratando de que Cese el bloqueo Del puerto de Monrovia Lo que impide El desembarco De la ayuda humanitaria El expresidente De Nicaragua Arnoldo Alemán Se encuentra En un centro penitenciario De Managua Tras haber estado Ocho meses Bajo arresto domiciliario El exmandatario Está acusado De peculade Y ha pagado De millones de dólares Partidarios de Alemán Dicen que el proceso Contra el exmandatario Carece de fundamentos Y lo consideran Fruto de una conspiración Entre el presidente Enrique Bolaños Y el líder Están de vista Daniel Ortega Empezamos con ustedes A Uruguay Les habló Patricia García McDonald's presenta El pronóstico del tiempo Buenas noches Temperatura máxima de hoy 23 grados En Artigas y Salto 21 en el litoral 20 en el centro del país También aquí en la capital 18 en Punta Dereza Temperatura actual En Montevideo 12 grados La humedad 82% Y la presión atmosférica En la estación meteorológica Del Prado 1018-16 Y de acuerdo A lo expresado En el día de ayer El sistema De altas presiones Dominantes Estableció las condiciones De buen tiempo En todo el territorio Con viento del norte Y agradable Sensación térmica Ahora bien Esta situación Comenzará a debilitarse En el día de mañana Posibilitando Los siguientes cambios Cielo nuboso Con algunas precipitaciones Aisladas Y puntualmente escasas Por el sur Y este del país Mientras El viento Con intensidad Moderada Cambiará a boleto Pasando de norte a sur Moderado Y eso significa Un descenso De temperatura Máximas estimadas 22 y 17 grados En jueves Predominantemente frío Algún chaparrón En el este Cielo nuboso Y algo nuboso Continuará El viento Del sector sur Por lo tanto La temperatura máxima Estimada para la zona Sur y este del país Será de 13 grados Al viernes Frío a fresco Cielo Parcialmente nuboso Sábado y domingo Sin precipitaciones Y ligero ascenso De temperatura Y ahora La información Continúa con Laura Gracias Juan Quitarle impuestos Y permitir la importación Son algunas De las iniciativas Que se están manejando En el Parlamento Para intentar Bajar el precio De la carne Como hemos informado Ampliamente En Telefundo El precio De la carne Subió Más de un 20% La semana pasada Y puede volver a subir Lo que sí creo Que el Estado Está en condiciones De desgrabar las carnes Sacarles el IVA Que de alguna manera A la carne Para consumo interno Por supuesto De modo tal De que Poder aliviar Lo que puede ser El aumento Y esta escalada De precios Que nos tiene Bastante preocupados Y sobre todo Algunos cortes Que puede De alguna manera Incentivar Como para que sean Estos de consumo interno De modo tal De que los cortes Especiales Podamos exportarlos Los que estamos Planteando Que el Poder Ejecutivo Encomiende Controlar Los precios De toda la cadena De comercialización De los distintos Tipos de carne En cada una De las etapas Que publique Estos resultados En forma permanente Para poder actuar En aquellos momentos Y en aquellos lugares En que sea necesario Cuando usted tiene Un mercado abierto También tiene que hablar De las puertas De vaivén Siempre se habló así Si usted Exporta ganado en pie Recibe ganado en pie Si usted Compra terneros En el exterior Exporta terneros Al exterior Usted debe recibir Terneros del exterior Salvo que existan Medidas sanitarias Si usted exporta Novillos terminados Debe recibir Novillos terminados Y si usted Exporta carne En la región Para eso se habla De una región En la cual vivimos Hoy más que nunca No como en el pasado Tiene que De cualquier manera Decir que tiene Que aceptar Y es válido Que importe Ahora nos conectamos Con nuestra sala De redacción Aldo Silva Adelante Sí Alejandro Ya lo habíamos adelantado Hace unos minutos No hay votos Para aprobar La codificación De la participación Política De la mujer Si bien el proyecto Fue aprobado En general Esta noche En diputados No alcanza Los dos tercios El artículo Que establece Esa codificación El tema queda instalado Es imposible Borrar esto Como si no hubiera sucedido Y está instalado En la interna De todos los partidos Mujeres y hombres Están discutiendo Aunque hoy no se vote Ya me parece importante Como logro Haber instalado Públicamente El tema De por lo menos Ponerse a pensar ¿Por qué es que las mujeres Son tan pocas En política? ¿Qué cosas están pasando? ¿Qué podríamos hacer Para mejorar esto? Me parece Ofensivo y lamentable Para las mujeres La cuota Más cuando Se ve Se siente ya Dentro de los partidos Un reconocimiento A que las mujeres Tienen que Ser mayor número En la próxima legislatura Gracias a la actividad Y el desempeño Que han tenido Quienes se desempeñaron Esta vez A quienes yo admiro Yo soy suplenta Admiro a las diputadas De los distintos partidos Que han sabido abrir puertas Para otras mujeres Pero creo que Por cuota Las mujeres No nos merecemos Entrar por cuota Repasamos Otros temas Importantes De hoy En Telemundo Llegó el momento Para disfrutar De un All time All time Todo llega El Ministerio De Salud Pública Entrega La última propuesta De ajuste salarial A los funcionarios Que hoy Manifestaron Por el Centro Montevideo Y también ocuparon El Centro Asistencial De la Costa La reunión Que tuvieron Hoy con el Subsecretario Fue catalogada Como muy dura El Ministro Ayer criticó Con dureza La ocupación Del Vilarrebó Y habló De terrorismo Asistencial De los funcionarios Que nosotros Le cambiamos Por la palabra Terrorista Y le aceptamos Como válida Quien pasa Dos días En la sala 11 Del Hospital Vilarrebó Una como médico De guardia Y otra como paciente A todo esto Los médicos Dicen Comprender la situación De los funcionarios Pero no ocupan Y piden diálogo Y soluciones Para la salud pública Y es la que atiende A la mitad De los uruguayos Por lo tanto El esfuerzo De tener que estar En buscarle los recursos Que correspondan Para salir de esto Con un sector público Fortalecido Doscientos millones De dólares Aportará el BID Para consolidar El sistema financiero uruguayo Un concepto básico Que maneja El contador Enrique Iglesias Es que hay confianza Internacional En nuestro país Que lo peor Ya pasó Y que fue muy bueno Que se respetaran Los contratos firmados Y yo creo que La confianza Es muy importante Creo que el país Está recomponiendo La confianza Y eso es Lo básico Para poder decir El exdirector de aduanas Víctor Lissidini Pedirá que se le inyecte Pentotal Suero de la verdad Para demostrar Que no miente Es poco probable Que hacerte en esto Pero hay otra opción El detector de mentiras Que según su abogado Es más heterodoxo Y por allí Capaz que encontramos Una salida Para buscar Un elemento de prueba Heterodoxo Excepcional Y para demostrar Que Lissidini Es absolutamente inocente De los cargos De los cargos Que se le están formulando Ya se viene El final De El Clon En Tele 12 Gracias Y buenas noches Presentaron OCA La tarjeta De los uruguayos Y ABN AMROBAN